La inseguridad, marchas y plantones generan una pésima imagen para la capital michoacana. Así lo recalcó Marco Antonio Sauceda Zavala, dueño de tranvías Cuanari, quien reconoció que dichas movilizaciones les generan pérdidas económicas muy grandes a los negocios y prestadores de servicios del centro histórico. Esto aunado a la mala imagen que se proyecta del municipio por el tema de inseguridad. Bueno pues si nos afecta, si nos afecta pero pues también el turismo local es quien se sube a este tipo de eventos, el turismo nacional también se suman a este, se suben a este tipo de eventos, vienen a visitar Morelia y si la mala propaganda por llamarlo de alguna forma que nos hacen en otros países pues si nos lleva a afectar porque turismo internacional que quisiera venir aquí pues no viene. Ahora con lo del festival de música pues vamos a ver ahí como, que tanta afluencia de turistas tenemos, de gente que venga y pues esperamos y confiamos en que la gente nos venga a visitar. Morelia tiene muchas más cosas hermosas que mostrar que esos pequeños detalles, bueno ni tan pequeños detalles que pues de cierta forma si nos llegan a afectar. Bueno si de ellos sale la iniciativa de tener seguridad ahí en el primer cuadro de la ciudad, que esté siempre vigilada para que pues los turistas vengan y se sientan seguros al viajar en nuestras unidades, al caminar por el centro y que no suceda ninguna situación desagradable para ellos. A su vez hizo un llamado a las autoridades para que pongan principal atención en el tema de seguridad, pues incluso otros países ya están recomendando no visitar Michoacán, por lo que deberán darle mayor difusión al tema del turismo y no nada más a los temas de inseguridad. Pues si nos afecta, si nos afecta porque es mala imagen para la ciudad, sin embargo nosotros tratamos de mostrar la otra cara de la moneda, al ver que no Morelia nada más son manifestaciones, no nada más son noticias negativas, también hay muchas cosas positivas aquí en Morelia, muchas cosas que pueden visitar, tenemos mucha gastronomía, arquitectura, es una ciudad, me atrevo a pensar que de las más bonitas a nivel nacional, pues nosotros esa es nuestra labor, mostrarle a los usuarios, a los turistas, la otra cara de la moneda, que no nada más son cosas negativas, aquí hay muchas cosas más de peso que incluso inclinan la balanza hacia nuestro favor. Pues si, es un problema que ya, como bien lo dices, tiene bastante tiempo, no se ha podido resolver en la administración pasada, en esta pues vemos, lleva poco tiempo pero tampoco se ha resuelto, y pues si, no sé a quien tenga que resolver este problema, pues que lo resuelvan para que Morelia sea un punto de destino, como lo fuimos hace algún tiempo, el primer lugar en destino no playa a nivel nacional, y pues este tipo de situaciones sí merma un poco llegar a ese grado, pero sí se puede. Para finalizar, Sauceda Zavala recalcó que espera que las nuevas autoridades del ayuntamiento le otorguen una mesa de diálogo para poder exponer los problemas que afectan a la capital michoacana, pues en muchas ocasiones no toman en cuenta al comercio o a los prestadores de servicios para las estrategias de reactivación económica. Josué Vidales en las imágenes, Carlos García, Noti 13. Gracias por ver el video.